La participación que se tuvo para compartir con el ámbito académico los esfuerzos que están haciendo tanto en la coordinación a nivel nacional como los esfuerzos que están haciendo a nivel de la Secretaría de Crédito Público es un buen engranaje para poder unir estos esfuerzos en la consecución de la Agenda 2030. La participación de la Academia en la Agenda 2030 es fundamental porque se requieren de muchos insumos que principalmente con metodologías que permitirán a los diferentes actores en la sociedad, tanto al sector público, al sector privado, al sector social, a poder realizar acciones más enfocadas desde el desarrollo sostenible y a poder también generar esta conciencia de lo que implica el desarrollo sostenible para poder llevar acciones tanto individuales tanto a nivel de políticas privadas y públicas. Esta parte de la Agenda 2030 ha sido desde mi visión muy debatida en otros foros, tanto internacionales como a lo mejor en foros que tienen que ver con las dependencias del sector público. En la Academia he visto algunos esfuerzos pero a mí me da mucho orgullo que desde mi casa de estudio estén llevando a cabo estos esfuerzos, creando estos espacios y estas sinergias entre los diferentes actores para lograr el objetivo común. Aquí tiene que haber un cambio de comportamiento no solamente en las instituciones a nivel público y privado sino a nivel individual porque el desarrollo sostenible no solamente es una cuestión que tenga que ver con cumplimiento de algunos actores sino que también tiene que ver en cómo nosotros cambiamos algunos comportamientos para poder hacer frente a las diferentes problemáticas y que el enfoque de desarrollo sostenible es el que nos estaría brindando un radar para saber hacia dónde vamos.